¿Tienen preservativo en la cartera, en la mochila? Yo sé. No lo voy a encontrar. ¿Cómo que vos sí? Y tu marido está trabajando. Bueno, pero yo lo tengo porque lo saco de la salita. Cuando la voy a buscar. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de sexo oral y ya por ahí o no hay preservativo y el contacto es otro? Hay riesgo de transmisión en el sexo oral para que pone la boca. De la mujer al hombre o de un hombre a otro hombre, sexo oral con preservativo. Y del hombre a la mujer o de una mujer a otra mujer, lo que se recomienda es usar lo que se llama un campo de látex. Que es abrir un preservativo con una tijera y tener como un cuadrado de látex. Es una cuestión de simplemente meter el preservativo como parte de nuestra vida sexual. Con el mismo procedimiento que es quitarle el aire con los labios y un niño de ojo así de onda. Así, guacho, no sabes lo que te voy a hacer. Musicalizala no. Papi, no sabes lo que te voy a hacer con él. Vale. Lo que se yo. Muy bien. O sea, muchos chicos se resisten a usar preservativo. Pero nadie se resiste a que se lo pongan en la boca. No, no sabes lo que te voy a hacer con él. Sí, y no sabes lo que te voy a hacer con él. se. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.